Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un canal, gente de la Escuela de Fuerza, aquí estamos un capítulo más de Green Soul y bueno, hoy vamos a ir a buscar comida, ya que me hace falta conseguir carne y cositas en los cofres y demás tonterías me voy a llevarme también esta armadura que tengo aquí medio reventada para que me ayude, vale nos hace falta conseguir comida para el domingo, ya sabéis, el directo del domingo porque directamente no tengo comida vale, aquí tengo esto solamente por aquí pues estos pollitos, que tengo que hacerme más pollitos pero como soy tonto no me hago pollitos vale, aquí tengo eso, aquí tengo todo esto por aquí pero queréis que no, pues tengo que fabricarme todos estos pollitos que tengo y tengo eso también por ahí aquí tengo agua solamente aquí tengo todo eso pues es que muchas de estas cosas pues quiero guardarme y tengo todas estas calabazas que tengo que hacer también pero bueno que veis, comida en sí, lo que es carne, no tengo y tampoco tengo para los perros así que bueno, vamos a hacer cositas hoy vamos a ir a por comida ya que tengo estas dos cositas aquí cerquita vamos a aquí y espero encontrar, yo que sé, en los cofres pues algún barril de miel estaño, yo que sé, cositas interesantes ay, maleta me guache y ya sabéis, yo el sábado me pondré a farmear como un tonto lo que me falte y nos iremos al norte sí, porque no todo el directo de todo el directo, no sé si estaremos en el norte pero intentaremos estar bastante tiempo en el norte voy a coger esto que me hace falta eh, lobo lobo gigante que eres comida, tío me lo he cargado de un golpe ¿por qué me lo he cargado de un golpe? ¿es que he hecho roto? ¿qué ha pasado? ah, claro creo que gasté el golpe fuerte pero no sé, no sé qué ha pasado lo he reventado de un golpe ahora voy a matar a este lo he reventado de un golpe creo que el último capítulo tenía la emisión de de los golpes fuertes como no lo he gastado lo le di para gastar la habilidad pero no golpeé entonces puede que aún se mantenga I don't know no tengo ni idea pero bueno eh, lanza de carro que no quiero la lanza de carro es una cosa más estupidín que te puede echar a la carín ya no me tomen estas semillas me hacen falta y eso también venga va ¿por qué no? vamos a ver ¿qué tengo por aquí? caballero maldito un caballero maldito toma, que feo no, tío no, asqueroso déjame olvida mi nombre olvida que me conoces vale, colega ya estamos en la M bueno, esto sí que me lo llevo déjame vivir por favor déjame vivir hijos de footing hijos del mal esto me lo voy a llevar porque así es comida hijo de la chingada déjame vivir no puedes ni mirar tus cosas no lo sé, tío no lo sé déjame vivir tranquilo yo quiero vivir tranquilo sin que nadie me moleste no molesto a nadie otra barra miércoles de estas en serio ¿cómo las odio? ¿cómo las odio? tú maldito ven aquí cómo odio que me salga esa porquería vale, vale aquí nadie me ve pero va a venir el tonto de Capirote ¿verdad? déjame dos segundos voy a ponerme esto no me fío sabéis que voy a dejar esa tontería ahí que no me gustan y me llevo eso no me gustan vale, a ver siguiente es que dos tonterías vale, a ver vamos a por este ojalá me dieran ojalá me dieran una poción de suerte yo que sé tío dame una poción de suerte dame algo ya viene un tonto ya viene un tonto te reviento cebollazo te reviento cebollazo te reviento cebollazo tengo miedo que se rompa la armadura ahí está ahí está hermosa armadura se fue a la pesado me lo llevo me lo llevo si, cogete de alguien esto y de semillas también porque hace falta comida ya está pesado déjame en paz déjame vivir viene algo corriendo te lo compro que le tengo un oso que es comida bueno, vale tejido me vale ¿dónde está mi amiga la bruja? no quiero no quiero no quiero el lío con ella porque la bruja es muy simpática vamos a ver tenemos barrio de miel esto más semillas tú ven aquí ahí está carne hijo de la hijo de la chingada me llevo esto para tener botellitas de agua en casa eso también voy a pasar es que las voy a coger venga va las voy a coger porque luego me diréis ¿por qué no te las llevas? es que las odio las odio no me gustan no me gustan para nada no me gustan para nada las dichosas te quieres morir ya vale nos vamos de aquí esto me lo llevo esto esto no esto también déjame en paz tío cansino hijo de footing te odio os odio a todo el mundo sí os odio a todo el mundo odio a todo el mundo odio puro y duro no hay más yo odio a todo el mundo menos a mis suscriptores los quiero mucho es verdad odio a todo el mundo soy como el Grinch sobre todo en navidad soy como el Grinch yo odio a todo el mundo pero a la gente que me quiere yo la quiero vale lobo muerto no tío no me ha visto ese memo no quiero matarlo no a este memo no lo quiero matar me cae mal pero no lo quiero matar me cae mal sí a ver si encuentro algo mejor que la porquería de que he cogido por favor vale 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 me vio porque di un pasito de más y me vio donde hay ojo al macho fijaos ahí arriba he perdido los pantalones dos osos vale hola al opositante que tal bueno ya voy con el culo al aire alejico es que me gusta ir con el culo al aire sabéis ir con el culo al aire es divino de la muerte tienes ahí fresquito tener fresquito y todo muy guay mira vena vale eso me lo llevo dejamos los dientes estoy buscando más más cofeciños pero por ahí no se ven mira mira por eso fuera vale ahí arriba ven aquí ven aquí guapo que te voy a dar amor no te vas no te vas a escapar tú también venga va puedo ir más me cago en tus muelas tío yo encuentro un cofre ahí tío para que me tocas aquí nooz vale no que son donde me daba la cosa el el lobo dejarme en paz tío dejarme en paz ¿Yo qué se he hecho? Es que los estoy insultando Matándolos Quita, quita, vámonos de aquí Quita, quita, quita Quita ¿Qué me queda? Una M ¿Qué viene por ahí? Lobo gigante, tú eres comida, ven aquí ¡Ay, no me coge la carne! No me coge la carne, quita, quita, quita Vamos a ver Cómete esto ¿Qué puedo hacer rápido? Que me dejes en paz Tú y tus colegas, dejadme en paz Eso, dejadme en paz Tonto de capirote estos Mira, me voy, me voy para casa ¡Hala! Iros a tomar por saquito Iros por ahí Iros a vuestra casa Hijos de footing Bueno, vamos para acá Es más Puede que el domingo Vayamos aquí abajo Hagamos esta ubicación antes No sé si ya del No creo que haga en modo legendario Pero puede que vaya aquí ¿Vale? Puede que vaya aquí abajo A nuestro amigo El señor Polo de nieve Y que le cante Que me haga un muñeco de nieve Sí Y luego puede que vayamos aquí también O no Yo que sé Pero aquí quiero ir Y estar aquí un ratito Haciendo cosas Que me des consejos para ir para allá Y todo eso rollo Vamos a abrir las misiones estas Venga Una Dos Y Vale Unas botas Bien Bien Botas de cuero Vale Y aquí Vamos a ver aquí Una Dos Y Bueno Cecina No me quejo No me quejo Venga va Ahora gastamos esto Bueno Cecina Cecina Y unas botas Vale Barriz de miel Ya lo cogeré Estas cositas de ahí Vale Ay Quiero que ya venga La cartería escarlata Ya esta Y hagamos cositas Y así hagamos misiones Y demás tonterías Tengo por aquí ropa Aquí tengo unas botas Vale Eso por ahí Seguramente No voy a gastarla No Que esta nueva Ya esta No tengo nada más Estos guantes Están gastados Pero no No quiero gastarlos No Joder macho Se da unas botitas Solamente Estos pantalones Si que los puedo usar Que son los de Estas Vale Son estos pantalones Vamos a meter eso ahí Eso también aquí Y podemos Coger y hacer Las botas Y esto Vale Las botas Las dejamos aquí Así que tenemos Un pantalón Y unas botas Y más cosas Va a haber Más cosas Más cosas No Esto Y esto Vale Dejamos esto aquí Esto por aquí Se va haciendo Eso también Y eso ahí Es que no tengo ni tejido En serio No tengo ni tejido Lo he gastado todo Lo he gastado todo Ahí a lo loco Eso para acá No Espérate tonto Deja Estos 18 ahí Hay un poquito De vida Por favor Un poquito De vida Un poquito De todo Un poquito De suerte ¿Qué te pido eso? Un poquito De suerte ¿Qué dejamos más? ¿Aquí qué tengo? Me dio falta Madera Vale Necesito dejar Esto por lo menos ahí Esto está hecho Vale Y tendría que Farmear Pero esto lo voy a hacer El sábado Voy a farmear El sábado Así por lo menos Es una cosa que Hacemos un vídeo De farmeo un día Y lo otro Es haciendo otras cositas Vale Me guaquito Aquí estoy yo Haciendo Esto ¿Cuánto? Ya dos minutos Voy a dejar todo esto aquí Y ya lo colocaré Esto me lo llevo Esto tiene que ir al pozo Que lo voy a dejar de ahora Eso ahí Esto aquí Esto donde está la comida Y nos vamos a hacer otras cosas Sí Eso ahí El agua al pozo Me voy a llevarme un casco Por si acaso Porque el casco que llevamos Está un poquito en la M No al pozo Dicho Dicho al pozo Que tengo pinta ya Eje Eje Vale Cojo un casco Cojo un casco No Los cascos están por aquí arriba Cojo este de aquí Y me llevo ese En fin Eso por ahí Pim pam Tum tun El casco le queda Un suspiro Y ya está Voy a dejar Estas botellitas aquí Dejamos Esto así Esto por acá Y vale Vamos a ver Que hacemos También Ahora Antes de acabar Pero hemos hecho Las dos misiones Pim pam Comerciantes vagabundos ¿Dónde estáis? Aquí abajo 32 Si voy ahí No puedo volver Bueno Podría dejar ahí El Ah si Esto Yo no me veo capacitado Para hacer esto ¿Eh? Vosotros ¿Qué decís? Yo no me veo capacitado He visto vídeos ya De esta zona Y no me gusta Es muy hija de footing Es muy hija de footing Esa zona Yo os digo yo Es muy hija de footing La zona esta De eso Tengo que ir Para que Lo veáis De mi torpeza De mi desgracia Que os reáis de ello Etc Etc Tengo que ir Para que eso Pero es que Ahora mismo No me veo yo Capacitado para ir No tengo suficiente Comida Las armas que tengo No es que hagan Demasiado daño Son armas normales Tendría que hacer La piel de afilar Y me hace falta Una rueda De esas de afilar Aquí todo lo veo O sea Me falta eso Ya sabía que se iba a romper El casco Madre mía Pero Quiero ir por aquí Pero fijaos La cantidad de gente Que hay por aquí Maldito Ven aquí Lobo Ven aquí Vale Es comida Lobo gigante Vamos a por él Vale Lobo gigante También hay ahí Le he dado el pasito Sin agacharme Le he dado el pasito Sin agacharme Que bien todo ¿No? Gente Que bien todo Venga va Vaya Toscada De narices Bueno Dame una pechera Venga Dame una pechera Dame unos pantalones Bueno Vale Vale No calculo los pasos Muchas veces Muchas veces Me doy un pasito Más de la cuenta Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos aquí Venga Vamos Tengo ahí Cuatro Uy Este ha estado Mejor Este ha estado Mejor No ha dado Armas Pero No está tan mal Vale Me llevo esto Tengo que dejar los colmillos Bueno El colmillo Vamos por acá Vaya porquería Este no Este no quería ayudar bastante Este Este cofre Caca Este cofre Caquita Caquita de la buena Lo estoy oliendo Y este más de lo mismo Caquita de la buena Pero bueno Cogemos las semillas Cogemos todo esto Y Para adelante No lo veo Vale Maldito Ven aquí Ente tú también Vale Con esto hay un bizcocho Abrimos este cofre Y ya dejamos el capítulo Sí Y yo ya Ya os digo Me pondré a farmear Lo que Espero Farmear Todo lo que pueda Antes del No coges el palito Antes del domingo Vale Que el domingo Ya lo sabéis Directo Diversión Yo ponerme muy nervioso Y nos reímos De mis desgracias Sí Ya lo sabéis Esto por aquí Esto por aquí Y Un osito Sin saberlo Que era un osito Pero bueno Un osito Mira otro osito Ven aquí Vale Y voy a por este venado Ya que lo tengo aquí al ladito Vamos a por este señorito Pum Fuera Pim Tum Y se pone a llover Bien Sí Yo siempre quiero Es que me encanta que llueva Sabéis Me encanta que llueva Es una cosa que me gusta No veis vosotros Lo que me gusta que llueva Uf No veáis Es lo mejor del mundo Llover Es La La repera Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor del mundo mundial Voy a por este venado Y ya lo dejamos Ya son 24 minutos Prácticamente En fin gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dar un like Suscribiros Comentar Que sea curiosita bonita Que siempre se agradecen Los likes Que interactuéis en los vídeos Ya que YouTube Cuanto más interacciones tenga El algoritmo Más lo comparte Son cosas divertidas De YouTube Pero bueno Ya sabéis Lo de siempre Un like Suscribiros Comentar Esas cositas bonitas Y yo me voy ya de aquí Sí Sí El juego te he dicho Que me vaya Y que deje ya de hacer el tonto Así que bueno gente Lo de siempre Un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós Un saludo Un saludo